Cada mes de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Es así que el Colegio Horacio Ceballos Gámez rindió un merecido homenaje a su Santa Patrona, la Virgen de la Medalla Milagrosa, siguiendo con el cronograma de actividades por la celebración de aniversario de su patrona. La celebración eclesiástica se realizó en la Parroquia Cristo Rey, la cual empezó con una misa oficiada por el párroco local con participación de la comunidad educativa, a docentes, padres de familia y fieles. Culminada la misa, los escolares con cánticos y alabanzas saludaron y acompañaron en su recorrido por la Plaza de Armas la procesión a la venerada imagen de la Medalla Milagrosa, patrona del colegio. ¡Gracias! 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 Señor Padre Santo, Dios todo, Dios hoy eterno, te amamos y te bendecimos, porque estuviste contigo, hoy, en la protesta de la Padre de la Rosa, la bienvenida de mi familia, ella como mi que sirva, escuchó tu palabra, le aconsejó su corazón, la bienvenida de mi familia, ella como mi que sirva, escuchó tu palabra, le aconsejó su corazón, la bienvenida de mi familia, ella como 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 mi familia,